¡Suscríbete! 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 La tienes, toma conmigo La tienes, toma conmigo Y hasta el reloj de la audiencia La tienes, toma conmigo Me cuentas a mí y la horita Los minutitos que ando contigo Me cuentas a mí y la horita Minutos que ando contigo Y a mi madre yo abandoné Y a mi madre yo abandoné Por culpa de tu cariño Y a mi madre yo abandoné Y ahora solito me dejo Sin mare y sin tú querés Y ahora solito me dejo Sin marecita y sin tú querés ¡Vamos ya! A Rosa y a Clavele y a Verí A Rosa y a Clavele y a Verí Se te pone a ti la cara Gitana mía cuando te ríen Se te pone a ti la cara Gitana mía cuando te ríen Y el limón con la canela Y el limón con la canela Rebujado con el amén Y así me huele tu carne Cuando tú te ríen Cuando tú te ríen Y a tu cariño me huele Cuando tú te ríen Cuando tú te ríen Tú a mí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Dicen los doctores que me encuentran graves malitos de muerte y por Dios llamar pa' otro doctor que se me arranca que de fatiga la ala y el corazón que se me arranca que de duque la ala y el corazón ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sé que no me quería y sé que no me quería y haberlo mirado antes y cuánto remedio tenía y haberlo mirado antes ¡Cuánto remedio tenía! Caballero 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 Mi madre es una gitana y mi padre es un caballero de esos que pedan borrito y en la puerta al matadero de esos que pedan borrito ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!